Exactamente sorprendidos porque dentro del centro comercial la gente ha sido muy consciente de que realmente primero prevalece la vida, el autocuidado y bueno, siendo muy juiciosos porque pues lo decías ahora en el tema del pico y cédula, cuando todavía teníamos esas medidas tan fuertes del pico y cédula, nos vio muy duro en el tema comercial porque pues hablar de pico y cédula de dos dígitos, contábamos con un tráfico por ejemplo de 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 personas en el mejor de los casos, cuando nosotros estábamos acostumbrados a un tráfico de más de 60.000 personas, entonces te das cuenta que es un tema súper fuerte, cuando a partir de que se quitó la medida del pico y cédula se vio una reactivación muy importante del tema de tráfico, ya digamos que en el promedio nos entran 33.000 personas al día y con un comportamiento muy bueno y como te digo, todos trabajando muy fuerte en este tema de sensibilización. Y hablando Carolina, justamente de esa solvencia, ¿cómo identificaron ustedes o cuál fue ese diagnóstico comercial o en el desarrollo económico en cada uno de los locales? Porque digámoslo así que cuando los comerciantes se vieron restringidos, pues porque tuvieron que cerrar sus locales, porque el aforo no era tan continuo, entonces digamos que en el pago de los arriendos, de los servicios, se vieron indiscutiblemente afectados. ¿Cómo fue esa dinámica o ese diagnóstico que desde el centro comercial se le dio a estos locales? Realmente pues, por supuesto, debemos ser muy claros en decir que nuestros comerciantes han estado bastante aporrados por toda esta situación mundial que venimos viviendo. Cuando el primero de junio, digamos que hicimos esos primeros inicios de reactivación, por así decirlo, nos ingresaba un poco de personal ahí, poco a poco se fue consolidando todo este tema de darle otra vez la bienvenida a los usuarios, de generar confianza, una sensibilización importante con los clientes. Y nos han dicho que, pues por supuesto no pueden hablar de una recuperación al ciento por ciento, pero están muy contentos con esos resultados que están teniendo. Y hoy, incluso hace un ratico que estábamos haciendo un recorrido por nuestros comercios, quedamos súper felices porque incluso nos dicen que en muchos comercios han tenido incluso ventas mejores que antes de la pandemia. Y uno dice, ay, bueno, Dios mío, qué rico que estamos recuperando este comportamiento comercial y recibiendo a todos los vellanitas porque mira, es súper importante, es que Puerta del Norte no es sólo ventas, Puerta del Norte es una experiencia, un espacio para vivir. Por supuesto, toda nuestra actividad estratégica se ha habido muy modificada. Hoy estamos en el centro comercial con una exhibición espectacular que se llama Aves. Aquí la tenemos divina con más de siete estaciones, son animales animatrónicos. Por supuesto, estas estaciones, gran, digamos, diferencia porque antes eran interactivas con su vida, son contemplativas, son animatrónicas y son animatrónicas. Entonces, estamos a decirle vengan vellanitas, vengan personas y habitantes del Norte, aquí los recibimos con el corazón, tenemos que seguirnos cuidando, pero listo, estamos preparados para que la reactivación sea cada vez mayor. Pudimos hacer reactivación de las zonas de comida como tal, donde tenemos estas plazoletas y adicional los restaurantes a manteles. En esta zona hay unos protocolos adicionales a los habituales que se hay dentro del centro comercial. Pues en esta zona, obviamente, cuando van a empezar a ingerir los alimentos, la persona puede quitarse su tapabocas, lo guarda en una bolsa que va dentro de su bolso, no debe ponerlo en la mesa. Cada vez que una persona o una familia se para de la mesa o del mobiliario donde estaba ingiriendo alimentos y hace un proceso de no solo limpieza, sino también desinfección para que venga la otra persona. Estas plazoletas son una forma diferente, distanciamiento de dos metros entre mesa y mesa y los establecimientos de comida también están cumpliendo con todos esos protocolos en el tema de alimentos para brindarle un buen servicio a todos nuestros habitantes y nuestros visitantes, que puedan consumir sus alimentos con toda tranquilidad, pero que poco a poco recuperemos esa confianza porque Puerta del Norte es eso. Vivir la experiencia de tener un momento comercial y nuestras zonas de comida son parte de eso. Hablemos de los horarios. Bueno, los horarios, digamos al principio cuando empezamos, se eliminó esta medida de pico y cédula, estábamos de lunes a domingo en comercio 11, 7 de la noche y las comidas estaban del mediodía a las 9 de la noche. A partir del 1 de octubre, Puerta del Norte, a pedido de todos nuestros visitantes, vuelve a su horario habitual. Lunes a jueves, comercio 11 a 8 de la noche, viernes y sábados 11 a 9 de la noche y domingos y festivos 12 a 8 de la noche. Así que los esperamos, bienvenidos siempre, no se pierdan esta exhibición tan espectacular que tenemos, que la tenemos hasta el 30 de noviembre. Carolina, muchísimas gracias por la invitación, por acogernos en el Centro Comercial Puerta del Norte y por supuesto por acompañarnos y brindarnos toda esta información que es de gran interés para todos los bellanitas. Carolina, bienvenidos siempre, queremos aprovechar para hacer un agradecimiento muy especial a la administración municipal, miren nosotros, a la administración como esto nos están impartiendo, es que está muy cuchilla, como decimos coloquialmente, no, hemos sentido ese cariño, ese apoyo, ese compromiso, esa sensibilización en compañía que nos han ayudado a hacer con todos nuestros visitantes y verdad que gracias a la administración, es que Puerta del Norte está retomando su camino, muchísimas gracias. Bueno Carolina, muchas gracias a usted y es que así debe ser, para eso estamos desde la institucionalidad.